el de la izquierda abajo que lindo pego con esta vaina loco para abajo loco como se pega con esto loco como lo mataste loco y es un naiper verde loco a mí me gusta el naiper pero es el normal va a mí me gusta esa mierda loco y más el azul loco el portal había dejado en 30 que andan de bueno más nada vámonos aquí popular en esta patineta mira la tormenta me voy volando ahora